Ernesto Cortés, periodista, editor general del periódico El Tiempo, cordial saludo, transmisión en vivo para Facebook, periódico de la Nación, YouTube de la Nación Digital. Nos alegra saludarle en la ciudad de Neiva y empiezo preguntándole qué tan agredida está resultando la prensa en medio de los temas, algunos muy calientes, algunos un poco que no suelen gustarle a gobernantes y también a ciertas audiencias. Pues yo creo que ciertamente las tensiones políticas que está atravesando el país están empezando a afectar a los medios de comunicación en general. Yo creo que la situación es más complicada para la prensa regional, suele serlo, más complicada para la prensa regional. Pero hacía mucho tiempo que no veíamos, digamos, no unos ataques sistemáticos, pero sí unos señalamientos del gobierno nacional contra medios de comunicación en particular, que sí nos tienen preocupados porque pueden estar violando el principio de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Lo que sucedió la semana pasada con una revista, La Capital, la revista Semana, que fue invadida por grupos de manifestantes que destruyeron instalaciones y demás, pues no es un buen mensaje para los actos de tolerancia que está reclamando el país. Y si estamos hablando de un gran acuerdo nacional que está proponiendo el presidente de la República y su equipo de gobierno, pues ese acuerdo nacional tiene que incluir también el tratamiento que se le está dando a los medios de comunicación. Estamos hablando en el caso particular de la revista Semana con el tema de los indígenas. Sí, sí, del ataque violento a las instalaciones. Todos los medios de comunicación tienen un principio básico y es que poseen una línea editorial. Esa línea editorial es el pensamiento del medio de comunicación, de la revista, de sus directores, de sus directoras. Y yo creo que eso es respetable. Hace parte del juego democrático. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con un medio de comunicación. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la línea editorial de ese medio de comunicación. Con lo que siempre hay que estar en desacuerdo es con atacar a los medios de comunicación, con atacar a sus periodistas como si yo fuera en el centro del problema. Yo creo que necesitamos ejercicios de tolerancia y necesitamos que medios de comunicación de todas las vertientes políticas y de todas las maneras de pensar coexistan en un sistema democrático como el colombiano. En el caso particular de Semana, ¿hay fobia contra la revista por sus publicaciones? Digo, por lo que se observó en ese paro. Más que fobia contra medios de comunicación, yo creo que hay señalamientos. Y hay señalamientos injustos por lo que les decía anteriormente. Porque el hecho de que un medio de comunicación maneje la información de una u otra forma o fije puntos de vista de una manera u otra, pues no lo hace susceptible ni a la censura, ni al ataque, ni a la persecución, ni mucho menos a invadir sus instalaciones y atacar a sus periodistas como se trató de hacer en este caso. Creo que los medios de comunicación están haciendo parte de esa polarización que desde hace ya más de una década está carcomiendo al país. ¿Polarización política? ¿Polarización política? ¿Y llega a la prensa? Que ya está afectando a medios de comunicación, que está afectando a periodistas con nombre y apellido propio. Y yo creo que eso no le hace ningún bien ni al periodismo, ni le hace ningún bien a la democracia. Pero nada de eso significa que los medios o los periodistas sean objeto de ataques, vengan de donde vengan. Es decir, Ernesto, si el medio de comunicación se polariza por X o Y esquina en medio de lo político, ¿estaría generando obviamente la reacción violenta de la sociedad? No, yo no creo. Yo no creo que el hecho de que un medio de comunicación tome partido por una causa política o por una línea editorial o por plantear sus temas como los plantea, no significa que a ese medio de comunicación la respuesta sea atacarlo o pretender desaparecerlo o pretender censurarlo. Esa no es la respuesta. A mí me parece que, por fortuna, en este país gozamos de libertad de empresa, gozamos de una variedad de medios de comunicación, de todas las vertientes políticas y de todas las líneas editoriales posibles. Lo que le corresponde al ciudadano es escoger al medio de comunicación con el que se siente más representado, el que le genera mayor creabilidad, mayor respeto, el que no lo invita a la polarización, el que lo informa como desea. Y hay una gama de medios de comunicación a los que la gente puede escoger. Y todos los medios de comunicación, insisto, tienen una línea de pensamiento, una línea editorial con la que la ciudadanía puede coincidir o no. Y es muy bueno que la ciudadanía también se acostumbre a consumir medios de comunicación con los que no comulga, además de consumir los medios de comunicación con los que sí comulga. Hay que mirar todos los medios de comunicación para crearse un criterio propio. Bien, ejemplo, no me gusta Revista Semana, me parece que está muy polarizado, que es antigobierno, yo soy gobiernista, entonces busco un medio de comunicación alternativo. Yo no quisiera entrar en esa controversia de si me gusta un medio o no. Para no empezar a jugar con atacar, básicamente, sabiendo que si no gusto el medio, pues ¿para qué lo sigo? Hay muchas alternativas, yo creo que la gente tiene que irse por el medio de comunicación con el que se siente mejor informado, mejor representado, el que está respondiendo a sus inquietudes, el que le está ayudando a entender la realidad política, social y económica de este país. Ese medio de comunicación que atiende sus necesidades, que contesta sus preguntas, que lo ubica en el panorama del país que estamos viviendo ahora, que le enseña a discernir todo lo que está ocurriendo en nuestra democracia. Creo que esa es una buena alternativa para escoger. Bien, transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Twitter. Ernesto Cortés, editor general del Tiempo, hoy en la ciudad de Neiva. ¿Al periódico El Tiempo le ha pasado algo similar a lo que le ocurrió a la revista hace más? Pues, particularmente en este mundo, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en el caso particular del Tiempo, somos susceptibles a toda suerte de críticas. Si manejamos una información en la que se coinciden en algunos puntos de vista con el gobierno, pues nos atacan los que no son gobiernistas, o nos pasa todo lo contrario. Si manejamos una información crítica por las decisiones del gobierno editorialmente hablando, o hacemos publicaciones sensibles que al gobierno no le gustan, entonces los gobiernistas nos atacan a través de redes sociales. Hemos tenido, sí, un par de comentarios editoriales que hemos tenido que hacer con mucho respeto al gobierno nacional por sus declaraciones, declaraciones por posiciones que ha asumido con medios de comunicación, y en el caso particular del Tiempo, pero han sido respetuosas y han sido siempre a hacer un llamado de atención, de respetar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Cordura, además, ¿cuáles fueron esos dos casos, Ernesto? En este momento no lo recuerdo, pero fueron señalamientos directos que se hicieron, y yo creo que también hay figuras en el gobierno nacional que tienen que entender que el Tiempo tiene dos líneas claramente definidas y que son inviolables. Una es la línea informativa, meramente informativa, y otra es la línea editorial. Y ambas hay que respetarlas porque ambas estamos siendo fieles con los lectores. ¿Finalmente los gobiernos pasan? ¿El oficio del periodismo queda? El periodismo queda, la actividad periodística queda, pero sobre todo queda la gente, y la gente la que merece estar bien informada. Y si hay medios de comunicación con suficiente criterio, con capacidad, con talento periodístico, para que a través de múltiples plataformas le podamos contar a nuestras audiencias, a nuestros lectores, a nuestros internautas, cuál es la realidad nacional, tenga la plena seguridad que siempre lo vamos a hacer con responsabilidad. Ernesto, hoy es octubre de 2024. ¿Para dónde vamos en ese ejercicio de informar, pero además también de la presión? Vamos hacia un escenario que no es el deseable, y es que se empiecen a utilizar los medios de comunicación como bandos políticos. Ni la gente, ni los políticos pueden atreverse siquiera a encasillar a los medios de comunicación como amigos o enemigos de la sociedad, como amigos o enemigos del gobierno, o como amigos o enemigos de la polarización. Los medios de comunicación solamente nos debemos a nuestras audiencias, a nuestros lectores, a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas, a los internautas. La gente lo que está esperando en los medios de comunicación serios, responsables, es que les ayude a entender la realidad nacional, no que los sigan confundiendo y los sigan llevando hacia la polarización. ¿Investigar o analizar podría estar generándole problemas a los medios? Investigar y analizar son dos, son investigar, cuestionar, todo eso hace parte del papel que tiene que cumplir un medio de comunicación. Un medio tiene que incomodar al poder, un medio de comunicación tiene que vigilar al poder, un medio de comunicación tiene que ser honesto y transparente básicamente con su audiencia, con los lectores. A ellos es a los que se debe, no nos debemos ni a grupos empresariales, ni nos debemos a gobiernos en particular, nos debemos es a los ciudadanos y por eso hay que practicar el mejor periodismo posible. Ernesto, gracias. Ustedes finalizaron hoy con un taller que le han dictado aquí o que hemos compartido con periodistas de Navy del Departamento de Vila. ¿Cómo les fue? ¿Cómo percibieron la audiencia? Bien, excelente. Un grupo nutrido, casi 60, 70 colegas, porque son colegas de periodismo regional, de periodismo local y lo que hicimos fue venir a compartir la experiencia, lo que hemos alcanzado en el tiempo, cómo estamos haciendo nuestro trabajo, contribuir en algo con esta prensa regional que es tan valiosa, que es tan importante y que como yo lo sostengo en cada taller que dictamos, el periodismo local, hiperlocal, el periodismo regional es lo que va a salvar este oficio. Difícil además, en las regiones es más complicado que en Bogotá. Es complicado por razones económicas, es complicado por razones de orden público, es complicado por qué hacer surgir medios de comunicación en regiones es difícil. La prensa regional tradicional en todo el país está pasando por momentos muy complejos, muy difíciles financieramente, pero hay que tener en cuenta que el negocio cambió, que seguramente el negocio cambió para todos. Lo que no ha cambiado es el periodismo ni puede cambiar el buen periodismo. ¿Cómo es el negocio cambió? Pues que ahora con múltiples plataformas, múltiples alternativas de medios de comunicación, los medios tradicionales están sintiendo esa competencia dura, esa inmediatez, han tenido que adaptarse y los que no se han adaptado rápido pues están pagando las consecuencias. Hay medios de comunicación regional, muchos que están en crisis, en crisis económica, en crisis de seguir manteniendo a sus equipos y eso nunca será bueno y nunca será sano. Hay que hacer un debate abierto sobre la mejor manera de que esos medios de comunicación superviven, porque cada vez que se muere un medio de comunicación en un lugar determinado, se muere un pedazo de la democracia. Cada vez que se muere un medio de comunicación, en algún lugar muere un pedazo de la democracia. Sí, así es. ¿La frase suya? Sí, sí, es una frase mía. Los periodistas somos notarios de la historia y la historia la escriben los medios de comunicación y los periódicos y la radio y la televisión y ahora la internet y las redes sociales. Entonces hay que abogar porque cada vez haya medios más sólidos, medios más estables, variedad de medios, variedad de pensamientos, variedad de oferta informativa. Pero hacer todo lo posible para que sobrevivan y en eso tenemos que contribuir todos. La nación circula en digital y circula en periódico físico. El tiempo circula en digital y en periódico físico. Ernesto, ¿llegará el día en que el periódico físico no vuelva más? Steve Jobs dijo hace 20 años que en 10 años el periódico impreso iba a desaparecer. Y ya pasaron los 10 años de Steve Jobs y ya pasaron otros 10 años y ahí seguimos circulando. Entonces cuando surgió la televisión se habló de que iba a desaparecer la radio. Cuando surgió la internet se habló de que iban a desaparecer todos. Y ahora que estamos en el tema de redes sociales dicen que van a desaparecer los periódicos y aquí seguimos todos. La radio, la televisión, los periódicos. Y ahora, ¿qué es más difícil para los periódicos? Sí. ¿Qué es más difícil para los medios tradicionales? Sí. Sin duda tenemos una competencia importante. Pero yo creo que hay periódicos para rato, hay públicos leales para los periódicos. Creo que los periódicos están entendiendo una nueva realidad y es que tienen que convertirse en una especie de artículos de periodismo de profundidad, de análisis, de mucha opinión, que es lo que yo siento que están necesitando los lectores. ¿El periódico físico? El periódico físico. La gente que consume un periódico físico es porque quiere ver allí quizá la misma noticia que leyó en las redes sociales el día anterior, pero quiere verla más ampliada, más profunda, más analizada, con más alternativas. Que la gente termine de leer un periódico y diga, ahora sí entendí lo que estaba pasando. ¿Y por eso no muere prácticamente el periódico físico? No creo que vaya a morir, no en el cortísimo plazo, habrá que ver dentro de 10 años. Este mundo está tan cambiante que no sabemos qué puede ocurrir. Pero yo le deseo larga vida a los periódicos. Ernesto, gracias. A ustedes. Muy amable, muy gentil.